Tenía mucho por vivir, pero la vida me ha olvidado En un segundo acaba todo, mis sueños se me acabaron A mis hijos tan queridos, eso es lo que yo más amo Espero que me perdones, por los abusos que faltaron Hoy me encuentro en esta caja, ya me pusieron la batalla Acabamos con mi vida, también con mis esperanzas Que se me acabó en el cuello, mi guardaño y la bala No quiero que nadie más, yo que no se vea nada Esto me da el culo, la canción que me gustaba Que se me acabó en el cuello, toda la cuadra A mis padres amigos, que a mí siempre me apoyaron Sigan viendo conmigo, estaré siempre a su lado Y a mí encuentro en el camino, y a mí me dejaron verás A mí yo lloré el vasito, a mi chico veo llorar A familia de su amigo, gracias por acompañar ¡Mira mi padre! ¡Sigan viendo conmigo, gracias por acompañar! ¡Sigan viendo conmigo, gracias por acompañar! No quiero que este día será mi última parada Tráiganme a la iglesia, al escuadro no te manda Tráigan whisky, síneme el sol para seguir la parada